A la memoria del maestro Antero Chávez. Y bueno, sorpresivamente, y esto sí fue fuera de toda prevención, un conjunto de músicos nos sorprenden en este vestíbulo de las salas y de sus vueltas, casa de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Quiero que demos la bienvenida con un aplauso a un grupo de músicos de la Filarmónica que ha preparado una pieza a la memoria del maestro Antero Chávez. It's Share My Joke, del compositor Joshua Oliver, con arreglo de la mexicana maestra Nubia Jaime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!